Uuuuuuuuuu Oh a te te espero que yo no lo te voy Uuuuuuuuh O y a seas ilíco parece que aquí Unizo é un gozo más tío Uuuuuuuuuuu Cruciar el viento de mi pásata en el cuento Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Jú voy a la boca de Sayano Que a mi me voy a hacer un poquito su Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¡Mi déleí! ¡Te voy a hacer un coollo! ¡Gracias! ¡Gracias!